Lindo, tan sincero y que realmente tuvo mucho calor y mucha pasión en su momento se va apagando y empiezan las dudas y el porqué y las preguntas en cuanto a que han dejado la situación de ser la misma de algunos años atrás Este tema se llama Nadie se va porque sí ¿Qué le pasa al hombre? Esa es la cura, ¿verdad? Correador también le pasa a las mujeres en algún momento, digamos Esto no tiene sexo, no tiene género, le puede pasar a cualquiera Salud Me dices que te vas y no lo entiendo Jamás imaginé tu despedida De nuestras ilusiones ninguna estaba rechita Por eso me sorprende tu partida De nuestras ilusiones ninguna estaba rechita Por eso te sorprende mi partida Tu voz no dice lo que es tu silencio Y el alma se llama Nadie se va porque sí Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Yo sé que tu silencio es de nieve en primavera Cubriendo una ilusión, una blanera Yo sé que tu silencio es de nieve en primavera Callando al despertar de un nuevo gol No es fácil renunciar a las costumbres Tener que convencerlas de los ríos Las manos y la boca muriéndose de frío Cenizas de unos leños encendidos Las manos y la boca muriéndose de frío Cenizas de unos leños encendidos Así como inventando algún misterio Me dices simplemente que te dejas Mañana por la noche cuando nadie te vea Otro albote para tu enredadera Otro albote para tu enredadera Mañana por la noche cuando nadie te vea Otro albote para tu enredadera Nadie se va porque sí Esa es la pura verdad Yo sé que tu silencio es de nieve en primavera Cubriendo una ilusión, una flor nueva Yo sé que tu silencio es de nieve en primavera Callando en repente un nuevo amor